¿Qué pasa chavales? Mi nombre es Riprox y bienvenidos de vuelta al canal. Vamos a seguir con las misiones de campaña de Assassin's Creed Torisy. Y para eso vamos a hacer la misión Ayudar a una chica que hay que hablar con Damalis. A ver que nos cuenta. ¿No pareces una espía del mercader? No. ¿Problemas con el mercader, Damalis? Puede. Uno de mis clientes ha... cambiado. Solía ser un hombre decente, pero ahora es ruin. Tiene como la piel como muy fina, ¿no? Necesito que alguien fuerte averigüe por qué ha cambiado. ¿Por qué no es el mismo? Vale. Te tiene aterrada. Me hace preguntas que no sé contestar sobre nuestros dragmas. ¿Dónde los guardamos y en qué los invierte Antusa? Como si fuéramos aristócratas atenienses. ¿Antusa no puede hacer nada? No soy tan ingenua. No involucraré a las demás. Solo faltaría ponerlas en peligro. Podría, desde luego. Creo que necesita respuestas. Vale. El simposio de Pericles. Vale. Iré a ver qué es lo que tiene que decir. Si no me rodea por aquí, estará en su casa. Quiero que esto termine hoy. Lo hará. La gente suele mostrar su verdadero rostro al ver mi lanza. Quieran o no. Vas con un hacha. Pero... Venga, vale. Vale. Pues tenemos que ir de nuevo hasta... Esto no es Corintio, ¿no? Esto es mi cena, si no me equivoco. Que está justamente aquí abajo. Y la verdad es que pedazo vistas de la ciudad. Me cago en todo. Para que después me vengan y me digan que Ubi no hace buenos juegos, chaval. ¿Vosotros estáis viendo esto? La dibujancia de dibujado. Si es verdad que hay niebla, ¿vale? Si es verdad que hay niebla. Pero, o sea, la distancia de dibujado es súper lejos, chaval. Y eso, quieras o no, está muy, pero que muy... Vale. Por aquí podemos bajar. Por aquí podemos bajar. Mira, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Y ya está. Y ya hemos bajado a la montaña. Que no sé si sabíais cómo se bajaba realmente, ¿vale? Pero sí, se baja así, ¿vale? O sea, tú te lanzas y el caballo lo soporta. No quiero luchar, por favor. No quiero luchar. Vale. Pasamos desapercibidos. Perfecto. Ya tenemos que llegar aquí. ¿Dónde tenemos que ir? A la casa del cliente. Vale, a ver qué nos cuentan, la verdad. Supongo que serán como lo típico. Tres misiones un poco secundarias. Como hemos tenido anteriormente. Pero bueno, es un poco para subir nivel. Así que lo veo bastante bien. Vale, la casa del cliente está por aquí. Entiendo que hay que entrar... No, no hay que entrar. Vale, directamente es hablar con el cliente. Que está aquí. ¿Qué hace aquí Febe? Esta niña me desorienta, tío. O sea, esta niña está en todos los puñeteros lados. No lo entiendo. Llega antes a los sitios que yo. Al final la van a matar, yo lo he dicho. Vamos a ayudarla, ¿sabes? Esa era mi intención. A ver con el cliente de Damali saber qué tiene que decir. Yo ya he estado aquí, espiando. Y lo escuché murmurando para sí. Es raro. Pero a lo mejor te sirve de algo que te cuente lo que dijo. A ver qué dijo. Deja que piense... Dijo algo sobre reunirse esta noche con alguien en el establo de cerdos de Fea. Puede que te sirva. Podría. Mencionó el motivo. Para pedir algo a ese alguien. Creo que las escrituras de unas tierras. Bueno, ya es algo. ¿Alguna cosa más? Sí. Dijo un nombre. Deinómenes. Me pregunto quién será. ¿Vienes a saberlo? Gracias, Febe la espía. Nada mal, ¿eh? Vamos allá. Escucha, tú escabulletea a ver qué encuentras en su casa. Y mientras tanto yo lo distraigo. Tú verás. Vamos a hacer que la madre... Es que... Después nos vemos. ¿Me lo prometes? Estoy lista. Vamos. Vamos allá entonces. Habla con el cliente. Hola. Muy buenas. ¿Qué coño te pasa? Porque veo que va a ser un anciano. Es un anciano. ¿Me da? Vale. Tiempo restado. Has quedado con la cabrería de Fea. Has quedado con la vaquería. Eh. ¿Eh? Me han contado que vas al establo de cerdos de Fea para reunirte con alguien muy afín. ¿A quién se lo has oído? Te equivocas, pero mucho. No. Vas a por las escrituras de una... Te tienen que dar las escrituras de unas tierras. ¿Para qué las piensas usar? Ni idea. ¿Una espía? ¿De qué más vas a acusarme? ¡Suéltalo! Hostia, la primera vez. Vas a reunirte con... Eh, diómenes. Diómenes se va a enfadar bastante si no se reúne contigo esta noche. ¿Cómo? ¿Qué quieres? O sea, vamos a acertar las tres. Pues sí. Pues sí. Yo no lo supiera. Y él también lo sabe. Por eso me obliga a hacer esto. ¿Quién es él? Dile a Damalis que pararé. Lo siento. Vale, ya la vamos a por el otro. Vamos a hablar con Febe que la jodida. La ha robado el dinero. O sea, nos ha dicho las respuestas. Y es la primera vez que hemos tenido tiempo. O sea, si lo utilizan más está bien. Si no, no me gusta, ¿vale? Pero hay muy poco tiempo porque casi no me ha dejado leer las tres cosas. ¿Qué tenemos? No sé qué pensar de esto. ¿Qué es? ¿Un monedero? Pero no tiene cosas bonitas. ¿Para qué quiere tantos trastos un rico? A lo mejor acaba de cobrar. Ese atizador ya lo he visto antes. ¿Ah, sí? Si no tiene horno, ¿para qué lo necesita? No es para el fuego. Es un instrumento de tortura. Vi a alguien usarla en focidad. Alguien muy grande. ¿Como el mercader? Igual que el mercader. ¿Quién lo utilizó? No sé. ¿Qué dice la carta? Qué desagradable. Dice que acabará mal parado si no cambia. Razón no le falta. Y dice algo más. Que tiene que llevar a Damalis a un sitio de aquí, de Corinto. Pone la dirección. ¿Qué será ese lugar? No lo sé. Pero lo averiguaré. Vale. Conmigo al lado. Esta vez no. Vete con Damalis y espérame allí. Ay, por favor. No. Has hecho suficiente por hoy. Y esto podría ser peligroso. Iré luego a por ti. Pues vale. Ah, casi se me olvida. Cogí esta espada para ti en su casa. Qué grande. Vaya. Eres buena ladrona. Como tú. Hoja de obsidiana curva. Vale. ¿Qué está pasando en la casa misteriosa? Hemos de investigar el lugar. Así que vale. Y aquí tenemos a Febe, la ladrona. Vale. No sé esto. Es esto de aquí. Templo de Apolo. Vale. Uh. Vale, vale. Cuidado. Quiero marcarlo. Vale. Mira, mira. Soldado. Vale. Tengo que investigar eso. No, no. Tengo que pegarme, eh. No. Vale. A ver cómo hago esto, ¿vale? Vale. Voy a ver si tengo... No. Quiero a ese. Espera. No puedo bajar. Vale. Da igual. Vamos así. Vale. Vale. ¡No lo he matado! Cuidado. Vale. 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 Cuidado, eh. Vale. Vale, 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 vale. Pensaba que lo iba a matar, chaval. Y por ser... Por ser alguien más... Eh... No hay sangre. Es verdad. Y por aquí vamos a entrar. No me he estado a casa atrás. Vale. Vamos a coger el cofre ya. Ah, vale. Vale. Hostia. Vale, o sea, esta es la chica que faltaba a alguien. Vale, completamos la ubicación. Perfecto. Casa de abrón. Mierda. Vale. Y aquí la ataban. La ataban en la cabeza. Vale, para que no pudiera irse. Y al final la han matado. ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ayudarte. Tráemela aquí. Vete, Febe. Ahora. No des un paso más. Tienes valor viniendo aquí. ¿Quieres unos azotes? Al mercader le encantaría darte lo tuyo. Se pudrirá en el inframundo por ello. ¿Qué pacatería? Esto es corintia. En cuanto a sexo, todo vale para el mercader en este andrón. Vale. Estás tan enfermo como el rata. ¿Te guste o no? Cuando se encapricha de una víctima, le dispensa un trato especial. Le diré que hoy hay voluntarios. Tú sé que vas a recibir un trato especial. Te voy a matar. Vale. Vamos allá. No, no. No me va a durar nada. No voy a gastar. Cuidado. Cuidado. Ya está. Vamos a esquivarle y ya está. ¿Sabes? Perfecto. Ah, toma por saco. Vale. Vamos a robar un poco. La verdad. Porque esto nos viene bien. Unos cuantos drag más. Y antes había aquí un soldado. Vale. Es el mercenario. Vale, vale, vale. Es el mercenario. No quiero luchar contra él. Así que guay. Y vamos a informar directamente a Damalis. Para saber qué pasa realmente con él. Pero ya sabemos que el mercader ata a las chicas de alguna forma y las tortura, ¿vale? Ya no es solo sexo en este sentido. Y la repetición de diálogos. Perfecto. Vamos a hablar con Damalis y justamente tengo aquí la siguiente misión que tengo que hacer. Así que perfecto. Y ahora con esto terminamos la primera. Mira si está aquí Febe ya, tío. Me cago en la madre que la parió. Vale. Vamos a ver si carga ya. Ahí está. Tu amiguita se te ha adelantado. ¿Lo lograste? Y tanto. Ahora conozco todos los atajos. Lo siento, Cassandra. No pasa nada. Tu intención era buena. Al final la matan. Podría infiltrarme como antes. Me alegro de que no pudieras. Al final te van a matar. ¿Pero qué te sucedió? Acabo de salir del andrón del mercader. Lo creas o no. Ahí es donde estabas yendo. No. Es verdad. A tu cliente luego accionaron para que te llevase allí. Y encontramos esto. O sea, eso es lo que tenía que hacer. Vale. ¿Y qué significa? Que estaba a merced del mercader. Es verdad que está metido en todo. Ahora al menos ya sé qué hacer con él. Ya sé qué es lo que pretende. Desde ahora te dejará en paz. Me dio su palabra. Entonces, sí que eres de fiar, ¿no? No, no te fastidia. Así como así. Vale. Perfecto. Con esto terminamos a ayudar a una chica. 6.400 de experiencia. Y casi subimos a nivel 20. Así que nos quedan por hacer dos misiones más. Yo me despido por aquí. Vamos a hacer ahora, supongo... Habían secuestrado al crío de su amiga Irina. Desesperada. Vale. Nada. Vamos a hacer primero esta de aquí. Sigue el barco. Y después ya veremos cuál hacemos. Hasta luego, chavales. Chau, chau. 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 Gracias.